imponente. También en esta fase de agradecimientos agradecer a la Junta de Amigos que patrocinan esta ocasión esta ópera. Sabéis que la Junta de Amigos es ese colectivo del entorno social, económico y público que nos apoya directamente en el teatro real. Lo preside Alfonso Cortina y es un órgano de apoyo al teatro y realmente agradecerles su apoyo económico en esta ocasión para financiar esta producción propia del teatro. De las actividades paralelas tenéis ahí muchísimas en la nota que os han pasado. No voy a hacer un recuento de todas ellas, pero sobre todo destacar la colaboración, la intensa colaboración que en esta ocasión hemos tenido con el Museo del Prado, con esa visita guiada que van a hacer a la mitología griega, con una visita específica desde todos los martes de 11 a 5 de la tarde, con una visita propia diseñada en colaboración del Teatro Real y el Museo del Prado. Dos conferencias interesantísimas, por un lado la conferencia que va a dar Javier Gomá y por otro lado la conferencia que también va a dar Álvaro. Un concurso que hemos hecho de relato corto dirigido a jóvenes de 18 a 35 años para recrear toda esta mitología griega y todo en relación con Aquiles. Y luego muchas otras actividades en la Biblioteca Nacional, en el Museo Arqueológico, en el Instituto Francés. Las tenéis ahí todas y por no extenderme mucho más las tenéis en la nota. Sí destacar la retransmisión que se va a hacer de esta ópera en la cadena Uber. Por otro lado el Teatro Real va a hacer el DVD. Vamos a retransmitirlo también en May Opera Player. Lo retransmitiremos también en Arte Televisión y luego se hará en diferido en Radio Clásica, como viene siendo habitual. Y hoy, ya sin más trámites, pues le paso la palabra a Giovanni. Gracias. Yo voy a pasar la palabra inmediatamente a mis compañeros porque se tienen que ir y creo que es importante que hablen ellos, pero luego, si queréis, pues, en fin, yo también me explayo a gusto con las preguntas que hagáis, etcétera. Pero, vamos a ver, me gustaría destacar simplemente que esto es un acontecimiento de verdad, es un acontecimiento importante, es una recuperación, es una operación realmente muy importante de recuperación de una de las grandes obras del barroco español. Y creo que vale mucho la pena que, bueno, que seamos conscientes de que estamos hablando realmente de una operación que es un, en fin, una operación seguramente muy, muy, pero que muy relevante dentro de la programación del trato real de esta temporada. Para una operación de este tipo es inimaginable poderlo hacer sin poder contar con alguien como Álvaro Torrente. Álvaro Torrente es el responsable de la recuperación de la partitura, es quien ha hecho posible el trabajo musicológico que hay detrás para poder llevar a cabo una operación de este tipo. Y me gustaría pasarle la palabra el primero para que de una manera muy escueta al inicio, al inicio muy escueta, pero luego vamos a dejar que te explayes porque nosotros tienes que ir y te tenemos aquí, te vamos a atar y te vamos a tener aquí durante toda la conferencia de prensa para todas las preguntas que hagan falta. Pero me gustaría que nos hablases en un minuto de esa recuperación de la partitura de aquí, Len Chiro, y luego de algo que es inevitable, que es la parte del paso de la musicología al teatro. Y eso quiere decir que Ivor Bolton nos hable de la parte de la interpretación musical y que Marian Clemant nos hable de la parte de la puesta en escena. Hay un inicio en un proceso de este tipo que es musicológico, que es el que es Álvaro, y luego hay un proceso que a lo mejor puede ser incluso que Álvaro lo considera un poquito traumático, que es el paso de la musicología al teatro, que evidentemente son dos universos completamente diferentes, a veces no necesariamente coincidentes y a veces abiertamente contradictorios. Y que me gustaría que luego Ivor y Marian nos hablen de eso, de su trabajo. Álvaro. Muchas gracias, Joan. Primero decir que no es traumático en absoluto. Este es el cuarto proyecto que hago con el maestro Bolton, o sea, que sé cuál es el rol del musicólogo y cuál es el del maestro y la directora artística. Realmente, el trabajo que hemos hecho es… Esta partitura se estrenó en Madrid y se conserva la partitura y casi todas las partichelas en la biblioteca histórica municipal que está en Condé Duque, que está a menos de un kilómetro de distancia. Y es una partitura que yo no he descubierto, sino que se conoce desde hace mucho tiempo. Y la cosa es que yo hace muchos años, hace casi 20 años, empecé a trabajar sobre Corselli y me di cuenta de que esta partitura se podía recuperar, estaba completa y sobre todo que era una obra interesantísima. Por dos razones. Primero, porque el libreto es una joya y lo vamos a ver porque la lectura que ha hecho la directora lo demuestra. Y segundo, porque la música es de una enorme calidad. Entonces, ¿cuál ha sido mi trabajo y la del equipo que me acompaña? Porque no he hecho el trabajo solo. Pues intentar reconstruir una partitura suficientemente clara y limpia para que luego los directores, artístico y musical, tomen las decisiones que consideren adecuadas. ¿El mayor problema cuál es? Pues el mayor problema que tiene esta partitura es fundamentalmente relacionado con instrumentos de viento porque, por ejemplo, a veces pone indicado oboes con los violines, pero todo el mundo sabe que los oboes y los violines no tienen la misma textura. Entonces, hay que reescribir los oboes como lo haría… porque no se conservan las partituras de oboes. Y luego, pues también hay otros elementos de escritura de los instrumentos de viento que son diferentes a la actualidad. Y es un trabajo que exige mucha minuciosidad, muchas horas, mucho detalle, pero que al final, afortunadamente, hemos conseguido que el teatro haga esta apuesta que para nosotros es como un sueño, para un musicólogo, llegar a estar aquí presentando este proyecto es un sueño profesional. Gracias. Gracias, luego seguimos, ¿eh? Ivor, no, no, we would like to know a bit about the musicology, to the theater, to the musical version, and the scenic version from you and Marianne. Ok, so, well, it's a big journey for all of us here to do this piece, where most people don't even know the name of the composer. And, of course, Achille and Shearer is a topic which was much set during the 18th century by many composers like Caldara, and successful in Vienna and also in Naples, and Gemelli a little bit later, but I think for me it's an interesting snapshot of the 18th century operatic life, because we go through periods of history where, you know, everything is very well known, like Monteverdi in the 1640s, you know, and then a little bit later, Handel in London, Handel a little bit later in London, but not many people know so much detail about what happened between 1730 and 1770. Maybe it's a little bit of lacuna in our knowledge, and the whole history of opera is written by, hopefully, places like Teatro Real and the major opera companies doing pieces which we didn't know, and they fill in our gaps of knowledge and realise what was the lingua franca of the time, Metastasian opera. Metastasian was a dominant librettist. Librettists were probably more important than composers at that time, yeah, and so we see what was going on. We see that Madrid was a major centre, able to attract the best singers like Mantogna, the bass singer in this opera, and instead of using a castrato for the title role of Achille, there was such a good soprano, Maria Geras, that they decided not to have to go in this direction. So it's very important to know, just because it's not been done, doesn't mean that Madrid was not a great centre at that time, and a very important one. I give you a chance to talk about it. Good luck. Good luck. Well, we are in front of a great event for all of us. It's true that Achilles in Esciros was a name or a theme that we visited a lot during the 18th century, with famous composers like Caldara, Caldara, that had a lot of success in Viena and then in Nápoles, and other later, like Jomeli. But it's true that this opera gives us a quick vision, very interesting, how it was the operistic life of the 18th century, because there are a series of composers and periods that we know well, Monteverdi, 1640, Händel, later in London, but there is a period between 1730 and 1770 in which there is a great lagoon in the knowledge. It's a period during which what happened in the operistic life is quite desconoced. That's why it's so important that teatros, like now the Teatro Real, programing spectacles of these composers that allow us to open a window to a reality that is not known, because there is a lot of people that doesn't even sound the name of the composer of this opera. And we have a period, the period of Metastasio, that is, the time of Metastasio, because in that period were more important the writers than the composers, it is, we have a better writer, and we have a period in which Madrid was very important. It had the best singers, like Montañano, it had a great soprano that allowed us to renounce to a castrato and that the role of the main role was to cant a soprano, María Eras. It's to say, that the one that doesn't program all the things, it doesn't mean that Madrid was a great center of the opera in that era. Yes, well, it's very unusual to work on an unknown opera that you don't have the music for. We had to work from scratch, from the libretto at the beginning. Thank God it's a very good libretto, Metastasio, as you said. And then we got the score, thanks to Álvaro, and a recording of the music, but that was quite late. So it was like doing a new piece, it was like doing a contemporary opera, in a way. ¿Quieres empezar? Bueno, es extraño trabajar de este modo, con una ópera para la cual no tenemos grabaciones musicales sobre las que trabajar de antemano, sino que tenemos que partir de la partitura, que por suerte, como ya se ha dicho, es una grandísima partitura de Metastasio, y también tenemos la suerte de contar con la partitura de Álvaro. Pero lo bueno de una ópera que el público no conoce todavía es que esto nos permite contarles realmente la historia, y este es realmente nuestro papel, contar una historia, ¿no? Que no ha sido contada anteriormente. Sí, pero contar una historia que todos ya conocen no es muy interesante. Contar una historia que ninguno conoce es más interesante como contador de historia. Y la historia es una maravilla porque es una trágica comedia. La primera mitad de la ópera está llena de malos entendidos, de cambios de género, de travestismos, de hombres vestidos de mujeres y viceversa. Porque estamos hablando de este héroe, Aquiles, que está tratando de escapar la guerra de la Trabajo y está desgazada como una mujer, como una joven, en la isla de Chiro. No sé si la gente sabe de esto, no sé si la gente conoce el libreto, no sé si la gente conoce el libreto, pero estamos ante un héroe, Aquiles, que para escapar de la guerra de Troya se refugia en Esciros. This is his mother's doing. His mother's idea is to hide him on an island dressed as a woman. Disfrazado de mujer, eso es lo importante. O más bien es la idea de su madre, ocultar a Aquiles en una isla y disfrazarlo de mujer. And no one knows that it's Aquiles and he has an affair with the princess of the island. Nadie sabe que se trata de Aquiles y él tiene una relación amorosa con la princesa de la isla. But of course he's a very attractive woman too, so some men are also interested in him. Pero claro, él resulta ser como mujer muy atractivo, de modo que hay otros hombres que se interesan, alguno que se interesa por él. Yes, for instance, the fiancé of the princess. Concretamente, el novio de la princesa. Así que podría tratarse de una ópera veneciana del siglo XVII perfectamente. Con confusiones, con disfraces, con situaciones tragicómicas. Y luego, mientras vamos, mientras progresamos en la historia, se convierte más y más de una tragedia, porque Aquiles tiene que ir a la guerra. Y según avanza la ópera, se va convirtiendo en una tragedia. Llega Ulises a la isla y resulta que Aquiles tiene que irse a la guerra. Yes, Ulises is coming to get him to war because the war will not be won without Aquiles, without the hero. La guerra no va a poder ganarse sin la presencia del héroe, Aquiles. Así que Ulises llega y le dice, ¿Pero qué haces vestido de mujer? Y entramos en una situación en la que el héroe se debate entre el amor y el deber. Y lo bueno es que tenemos un elenco que representa a la perfección toda esta gama de emociones que van de la comicidad, las confusiones, la gran sensualidad, porque el argumento es muy sensual y la tragedia. Y lo que es interesante, a partir de lo que usted está diciendo, es que para mí, también, dramáticamente, y en la historia de la opera y la historia de ideas, es también un link de la repertoía que yo sé muy bien, que es 17th-Century opera, y una repertoía que todos sabemos, que es la 18th-Century y la 19th-Century opera. Es también un vacío, 1745, 1750. Y es realmente la transición entre estas dos formas de la opera, y que es también bastante interesante. Y algo que para mí es también muy interesante, es que, como se ha dicho, es como este enlace que nos falta, esta laguna intermedia entre dos periodos, uno que yo conozco muy bien, el del siglo XVII, y otro que también es muy conocido, finales del XVIII-XIX. Y hay este vacío alrededor de 1750, y esto es muy interesante desde el punto de vista de la historia de la ópera, y de las ideas y también del drama. Pues vamos a pasar ya a vuestras preguntas, porque tenemos un cuarto de hora más o menos del maestro Bolton, y yo creo que podemos estirar un poquito más de Mariam, a pesar de que se quiere ir también, porque está haciendo luces, pero vamos a intentar que sea un poquillo más. Y Álvaro, aquí lo tenemos a vuestra disposición. Por lo tanto, vamos a empezar con preguntas. Si hay alguna para el maestro Bolton, ya. ¿Qué es la primera vez que se enfrenta con esta ópera? ¿Es la primera vez que se enfrenta con esta ópera? Bueno, él y cualquiera. ¿Hace 300 años que es la primera vez? No, ya lo sé. Si había tenido alguna referencia de alguna forma anteriormente o algo, o en el estreno este es... ¿Es la primera vez que se enfrenta con esta ópera? ¿O sabes? Oh, sí. Sí, 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 es la primera vez que se enfrenta con esta ópera. I think it's very virgin for all of us, and probably almost all of the world. I think there was some amateur performance in the United States. Sí, sí. Hubo unas... Sí, hay que mencionar... A spoiler alert, as you say. Hubo unas representaciones en Dallas. En un sector de Dallas que de esta ópera, aparte de estas representaciones, es la primera vez que se hace en casi 300 años. But I think you're also playing about the ornaments of the world, because the fundamental form is a da capo aria. It's all arias, which is very typical of Metastasio. For example, in Handel's Ezio, that's also one of the great unknown operas, written probably about 15 years earlier. That's all arias. Not really any ensembles, but there are wonderful choruses, and we also have one or two exotic instruments, like the salterio, which is coming towards the end of the opera in an aria for the title role for Achille, and it's our most magical, shimmering, silvery colour. And I think somehow you see the imagination of this composer just to create these wells. And also Achille, in the second act, when he's dressed in drag as Pira, is singing, entertaining people on La Cetra, which, you know, Kosellig is rather contradictory indications. It said it could be a mandolino or viola d'amore, which are completely different concepts of sound. So we choose to do it on a little, how do we say, strap-on harp, a very tiny harp, to get close to the character of this. So there's a lot of colour in this music, there's a lot of imagination. Dark opera arias, and I come back to a fundamental point. This music depends on great singers. You know, it depends on great singers, which is probably a definition of opera at this time and to this day. You know, if we don't have great singers up there, on stage, we can't do it. We can't tell these stories. And it requires a lot of virtuosity. We spent a long time on working on Dacapo ornaments. And, yeah, and I think we have the people to deliver in both cars. Bueno, conocemos, sí conocemos la estructura de esta ópera, porque es una ópera de metastasio, con sus arias Dacapo y los ornamentos tan importantes. y tenemos, pues, con la Händel, por ejemplo, con Etzio, creo que he dicho. Sí, Etzio. Etzio, sorry. Sí, Etzio. 15 años anterior, que tiene una estructura parecida. Son unas óperas sin ensemble y con arias Dacapo. Sí que emplea este compositor algunos instrumentos realmente exóticos, como el salterio, que aparece al final de la ópera en un área de Aquiles y que tiene un sonido casi mágico, metálico, muy dulce, que da un color muy especial a la ópera. Y también Aquiles, al final del segundo acto, cuando todavía aparece como pirra, disfrazado de mujer, tiene que interpretar ante los presentes una pieza con su cítara. Y ahí Corselli nos confunde un poco, porque da instrucciones contradictorias. Dice que es un instrumento que está entre la mandolina y la viola d'amore, que son dos instrumentos muy distintos. Y hemos decidido optar por un arpa de dimensiones muy reducidas que nos ha parecido que daba ese color. Entonces, hay un compositor dotado de una gran imaginación que da muchísimo color a estas áreas Dacapo. Y yo he llegado a la conclusión de que el éxito de esta ópera depende sobre todo de los cantantes. Esta ópera exige grandes cantantes, que probablemente fuera así en aquel momento, en las óperas de la época. Exige un gran virtuosismo y hemos trabajado mucho con los cantantes, en las áreas Dacapo, con los ornamentos, y tenemos grandísimos cantantes. Otra pregunta. Os vais a quedar muy impresionados por el efecto que ha hecho el maestro del salterio, del acompañamiento del área de Aquiles en el último acto. Es una cosa realmente conmovedora, realmente impresionante. Una pregunta más. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Creo que se hace la ópera con la orquesta titular y también con la orquesta barroca de Sevilla. ¿Ha habido que hacer más adaptación y más diferencia para hacerlo con la orquesta sinfónica, las funciones de la orquesta sinfónica? ¿Ya ha sido más fácil hacerlo con la orquesta barroca de Sevilla? ¿O se ha hecho la misma versión de la partitula para la... pero es strange? He's asking... Yeah, I understand. Yeah, but it's the barroca de Sevilla and there are people from our orchestra as well? No, 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 no. No, no, no. She says that we are doing a mixing. No, no, no. Me parece que hay una orquesta... La orquesta es la orquesta barroca de Sevilla. No hay teatro. No es nuestra orquesta en este caso. Entonces es que la interpretaba yo. Well, maybe you have somebody maybe from our orchestra. Do you think we do it? No, no tenemos. En este caso, no. La verdad es que en el caso de la Calisto, el año pasado, sí que es verdad que... Yeah, may I just say... I think... Yeah, I don't think... In this case, we don't. We may be a continue players that we sometimes see in both... Ah, sí. Maybe the guest players, maybe you're thinking of this. Yeah, but continue players who might play in a normal opera. But in any case, I have no fundamental objection. If somebody from Orchestra Sinfonica de Madrid is playing baroque, we are very happy to see them in this. But the question is often a matter of the workload. The Orchestra Sinfonica de Madrid, we just need this amazing schedule of, you know, Valcure, Flauta Magica and the concert in Essen. We start with Symphony Fantastique. It's just the sheer quantity of work but it's one practical reason. So there's no fundamental question here. What he's saying is basically... A ver, he has traducido well, but what he's saying is that no is so, that it's all about the Barroca of Sevilla, but that it's not for a concept of a concept. The truth is that I'd like to have to have members of the Sinfonica de Madrid in a moment, integrated in a barroco, that are capable of doing it in a way that is to do it in a way that is great. But that in this case, it's not so, that it's strictly about the Barroca of Sevilla, that there are some of the continue that can be seen in other productions, but that there's no one of the orchestra Sinfonica de Madrid. Basically, it's a practical thing. because we've had a very dense planning with Flauta Mágica, with Valkyria, with the concerto of Essen, with the symphony concertos that he's doing now, with the Nivelungos, and simply, this project, from the beginning, was conceived to do it in the Barroca of Sevilla, because our orchestra is very busy with other things. May I add two little points? I also just think the orchestra de Barroca de Sevilla covered themselves in glory when we did La Callisto last year. We loved very much their work, so I think this is a very natural reward for them to come here. Unlike every major opera house in the world, from Paris, London, Munich, sometimes we have special groups or special projects, like we do for contemporary music sometimes. This is natural. And just, I was talking to my players in Essen after the Rossini Gala, and they said, we are on our knees, we loved all this time, but now we need this few days of pause before the next lot of work comes. Orchestra, Sinfonica de Madrid, is one of the hardest-working orchestras in Europe, and this is one of the busiest houses in Europe. Unlike a lot of Italian houses, which are dark, night after night, they do maybe six performances of an opera, we do maybe 13 performances and we have good publics. So Teatro Real is a very busy house, and that has a consequence for our orchestra, because they are playing night after night long operas, and not with the days off that you would get in many stagioni system houses like Brussels, Amsterdam, all the Italian houses, and even Covent Garden. They're not working quite as hard as this orchestra is here. It's important to say that, because you need to know what you have here. Venga, Chado, eso pa' ti. También hay que decir que nos encantó el trabajo que hizo la orquesta en Barroca de Sevilla, en La Calisto, y nos parece una forma natural de agradecer ese trabajo, convocarles de nuevo. Y lo hacen muchísimos otros teatros de ópera, París, Múnich, que recurren puntualmente a otras orquestas. Y ciertamente, hablando con los músicos después de la gala de Rossini, me decían que estaban agotados y necesitaban una pequeña pausa, agradecían muchísimo tener una pequeña pausa, porque lo cierto es que el teatro de la ópera de Madrid es uno de los teatros que más trabaja de Europa, y a diferencia de otros como los italianos o como el de Bruselas o Ámsterdam, que tienen más días libres, los músicos de la Orquesta Sinfónica de Madrid no tienen esos días y realmente trabajan muy duro. Y yo creo que hay que decirlo, porque es justo decirlo. Una pregunta más ya para Maezno o para Mariam. Para nosotros, realmente, quería, el travestismo no solamente es un vestuario, sino también un vocal, ¿no? Porque hay una mujer, una soprano hace de birra, ¿no? No, no, un contratenor. Sí, contratenor hace Aquiles, pero hay una soprano que hace... Pero birra es Aquiles. A Aquiles todo el mundo se cree que es birra, salvo alguna que de allí que ha visto que no, porque tiene motivos muy sólidos para darse cuenta que realmente ahí hay jaleo. No, ahí te allene también, hay el... Al Prometido de... Sí. ¿Cómo se llama? Entonces, musicalmente, todo este trabajo de transición de Aquiles como mujer a luego hombre, si eso tiene un trabajo musical, ¿no? Y luego corporal también, ¿no? Pero the thing is, I think the fact that Aquiles Pirra, Pirra is the woman's name of Aquiles, his fake name, the fact that Aquiles Pirra is sung by a countertenor or at the time by a woman's voice is not because of cross-dressing, it's because of... Because A, it was the fact at the time, it wasn't... I don't think they had the same relationship with voice, and I mean, you know this better at the time, but it was just you had a good singer and you just took that person for that role and it's unconceivable for us today and we're maybe starting to play with those ideas today, but I think it was much more standard at the time and you had a great voice which was a high voice and you took that for a hero even if that was a man who in real life would talk like this, then he would sing like this and it sounded wonderful so it was fine and it could be very masculine which is, I think, honestly for us, absolutely unconceivable today, but that's very important. Maybe it's worth saying that also until now we didn't have this sort of singer like Franco Fagioli until the last 15, 20 years we didn't have male voices that could sing in the stratosphere like a soprano. We had male voices that could sing like a countertenor but now we have a generation of people of which probably Fagioli is one of the greatest examples who's able to sing in the same tessitura as a soprano so we react to that. He's the right singer for the role so we use him as Caldara did in Vienna when this piece was done. It was a castrato but because of Madrid they had Maria Harris who was a wonderful soprano exactly as Mariam says they used the best singer we could get. So it was, you know, not because it was a woman. Achille when he's discovered does not go to chest voice I mean to, you know, to not falsetto he's just, he stays Achille. And the other thing to say is nowadays we're living in a world where people like Common Garden I've just cast Cherubino in Le Nozzi di Figaro as a male soprano or male high mezzo soprano. So the world changes and our ideas of casting can change and I think that's not such a bad thing because we could never be totally authentic. We can never, we can't become 80th century people as an audience but we could at least try and respect the composer's intention in tessitura and quality and drama and that's, you know, within that there's quite a lot of range of decision making to make and that's what we try and do. We can't make ourselves like a historical simulacrum of what happened exactly in 1744 in Teatro Buen Retiro but we can, we can get close. I'm starting to feel sorry. Sorry, yeah. Nothing much to do there. Well, Pirra that's the name feminine of Aquiles is to say the tessitura of the voice goes on one side and the disfraz is independent of that. What happened in that time is that they used the singers that were had. So, it was perfectly a hero to have a a voice very high and be interpreted like here in Spain by a soprano or a contratenor. Here would be inconcebible even now even if they start to change these decisions in terms of the tessitura and the interpreters. But now we have this hero that can't with a very high voice and that doesn't stop to be a hero. And at that moment the cantor that was adequate was the that can't this paper. And it happens the same here. We have Franco Fagioli who is the ideal cantor and now we have voices that can't cant at an stratosphere with a tessitura like the soprano. And that's why we use them. And as I say, the same that Caldaro did in Viena that can't a castrato and in Madrid that can't a soprano María Heras. But Aquiles no canta in falsetto when suddenly it's a hero he still cantando in the same tessitura. And recently the Coven Garden just programed in the Fígaro and gave the role of Cherubino to a mezzo soprano. No, a un a 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 Es decir que hay decisiones que tal vez empiecen a cambiar en este sentido. De todos modos nunca podemos pretender ser totalmente auténticos. Debemos limitarnos a tratar de respetar los criterios, los deseos del compositor en cuanto a tesitura y en cuanto a drama. Pero no queremos hacer un simulacro historicista de lo que pasaba en 1744. No queremos imitar la representación del Casón del Buen Retiro. When we were saying it it's a piece that is a transition piece in a way it's also with respect to voice and gender exactly. We're still at a period where you can cast a high voice or soprano for a hero. You were talking about Nozzi di Figaro a few years later towards the end of the 18th century you do have a high voice a woman's voice singing Cherubino but that's already more of a convention because Cherubino is young so in a way we're more going towards a sort of vocal realism you know he's so young that he has a high voice and that even completely disappears in the 19th century the idea you know there's the odd contourie or that kind of thing but you don't have women singing men's parts or vice versa from the 19th century onwards so it's a kind of normalization of what voices and gender are and with Aquiles and Chiro we're right in the middle of that transition which I and then progresivamente va cambiando según nos acercamos al siglo 18 y 19 porque vemos que en las bodas de Fígaro que ya son de finales del 18 querubino es un papel que canta una mujer pero es que se acerca más a las convenciones al final se trata de un personaje joven y vamos evolucionando hacia una situación en la que se ajusta las voces se ajustan a la realidad progresivamente y en el 19 ya lo vemos totalmente porque ya no hay mujeres que interpreten papeles masculinos ni viceversa es como se normaliza la relación entre voces y géneros pero este es un momento de transición muy interesante aquí les en esta otra pregunta parece que una de las principales virtudes de esta ópera es una ópera seria pero que incorpora elementos cómicos perfectamente encajados me gustaría preguntar al director musical y a la directora de escena como lo hace esta ópera cuáles son las soluciones musicales que hacen para que esos dos mundos tan distintos de la ópera seria y los elementos cómicos del enredo pues encajen bien ópera Así que disfrutamos el personaje de Neaco, que es probablemente el único castrato original en esta producción, en Madrid en 1744. Y aquí es una muy simple directa aria. El personaje de la música está diciendo todo, creo. Y eso es realmente la habilidad del compositor. Estamos trabajando mucho con la caracterización. Y hemos mencionado apenas algo muy importante en esta ópera, que son los recitativos. La diferenciación entre los recitativos es lo que da este punto, esta expresión que necesitamos. Y en eso es un trabajo excelente de Marián durante las últimas cinco semanas en las que se ha establecido ese diálogo con la ayuda de los recitativos. Y hay, por ejemplo, un ejemplo, Neaco, que es un personaje que tiene un área simple, que fue interpretado sencilla. Fue interpretado por un castrato en 1744, ¿no? Y entonces ese trabajo se hace con la caracterización de cada área y con los recitativos. Y, por ejemplo, hay tres acompagnati recitativos en esta ópera. Y es interesante que el más significado de esos es para Diodamia, que probablemente ha tenido el más torturado que llegue a terms con Achilles' ambivalencia en su relación con ella. Y así, se saves estos acompagnati hasta muy tarde en la ópera. So, we have a long exposition, we have a long establishment of character and story. And then the compagnati is a sign of, I say, moving towards the later 18th century style of purest passivo. They're quite difficult and quite elaborate. And he has his own stylistic fingerprints, I say, Corselli, which we start to get to know and love. Efectivamente, también hay que decir que hay unos recitativos acompañados que acompañan o que siguen a exposiciones muy largas que también nos permiten caracterizar a los personajes y que nos conducen ya hacia un estilo más propio de finales del siglo XVIII. Son difíciles. Y ahí vemos realmente la huella estilística de Corselli, que estamos empezando a conocer y a apreciar. Vamos a... Última pregunta para Mariam y para Aibor y los vamos a dejar. Ahí. Más allá de la lectura musical, me preguntaba si de alguna manera hay alguna lectura de género en torno a esta ópera, teniendo en cuenta que el protagonista, bueno, tiene un género ambiguo en muchas... en el proyecto de la primera parte, de alguna manera podríamos pensar que es una ópera queer en una... Mariam, that's for you. I think in a way we've been answering this question already. Yo creo que en cierto modo hemos respondido ya a esa pregunta. Because I think the opera was very queer for a very long time. Durante mucho tiempo la ópera fue bastante queer. Because of this non... You know, before the kind of normalization happened with, let's say, the end of the 18th century or the 19th century. Antes de que se introdujera la que podemos llamar normalización de finales del 18th y del siglo 19. And of course, yeah, exactly. Monteverdi, Cavalli, it's all over the cross-dressing, it's all over the place in the 17th century. Y en, pues en el siglo XVII, esto del travestismo, el cambio, los confusión de género, está en todos los compositores, Monteverdi, Cavalli. And yes, absolutely, in Aquile Nshiro, we have a very extreme situation, as I think you pointed out, which is that the prometido, the fiancé of the princess, is attracted to Aquile dressed as a woman, and the fiancé is sung by a woman. So, I don't know if you're going to be able to say this. So, we have a woman singing a man who's sexually attracted to a man dressed as a woman sung by a countertenor. So, I think that answers your question. O sea que, ¿quién da más? No, but it's, yes, of course, we play a lot with that, we play a lot with that, and we even add, you know, sexual ambiguity. I think we have a little, the king, Licomede, the father of Deidamia, is also quite, in this production, quite attracted to Pirra. But it's also very comic, you have very comic situations, when, of course, Aquile, being full of testosterone, whenever he sees, you know, a sword or a weapon lying around, he just rushes and goes, you know, because he's a man. But he's wearing a skirt, so it's, you know. And Deidamia always has to say, Pirra, what are you doing? It's like, oh, yes, yes, I'm sorry, I'm sorry. Because he's not supposed to reveal that he's a man. So, it's actually quite funny. But we also, beyond the funny, we also play a lot with questioning these categories. Sorry. Bueno, hay muchas, se juega mucho con esta ambigüedad, y bueno, hay, esta es la situación extrema, una situación en la cual el prometido de la princesa, el supuesto prometido de la princesa, se siente atraído, bueno, que está interpretado por una mujer, se siente atraído por un hombre, por una mujer que en realidad es un hombre disfrazado de mujer, ¿no? Y el papel del novio está interpretado por un contratenor. No, una mujer, una mujer. Una mujer, sí. O sea, vamos a ponerlo claro. Una mujer, I try to do this in Spanish. ¿Qué es? Una mujer canta a un hombre que está atraído, ¿se dice? Atraído sexualmente por una... ¿Por un hombre? Hacia un hombre disfrazado de mujer cantado por un contratenor. Sí, sí. Y además, nosotros añadimos una nota, jugamos con esta cuestión de la ambigüedad, porque, por ejemplo, en este montaje hay un momento en el que incluso el propio rey Licomedes se siente un poco atraído por Pirra, ¿no? Que en realidad es Aquiles disfrazado de... Hacia Pirra, que es Aquiles disfrazado de mujer. Y luego también tenemos a Aquiles que, lleno de testosterona, cada vez que ve algo parecido a un arma, se lanza, y luego recuerda que tiene que disimular porque supuestamente es una mujer, ¿no? Y ahí sale Deidamia que le dice, Pirra, ¿qué haces, no? Y entonces él recuerda que tiene que disimular. Es decir, que estamos, nosotros también jugamos con esas ambigüedad. Y, of course, we're talking about Greek heroes, you know, and we know that Aquiles was very good friends with Patrocle later on in the war. Even if I think our categories of, you know, was Aquiles gay or that kind of thing absolutely don't apply to classical culture. It would be a complete anachronism to think in those categories. But still it's interesting. So we also have moments where Aquiles, dressed as a woman, is confronted with Tergeni, this man, sung by a woman, and is confused. I think confusion is what's interesting in this piece. And then, we have to forget that we are talking about heroes griegos, you know, and, well, in a moment later Aquiles was very, he had great friends with Patrocchio, you know, and we have to forget it. So, if this question of, are Aquiles gay, is that it doesn't fit in absolutely in that time. It's impossible in the classical culture, you know, but here the important element is the confusion. We're going to leave you with us. Okay. Thanks a lot for being with us. Thank you. And we're going to continue. Thank you. Would you also? Would you like? Yes. Okay. And now we're going to continue a little more centered on the musicology. And, well, if you have one more question, now I'm a little more centered on Álvaro, that there's a lot of things to ask. If not, I start with you. I would like to ask you, about all, as well as the character of the partitur, if you have a different music, and you have to ask them, if you also have problems to face, for example, the ancient Spanish Spanish. So, how many disciplines previous you have to be able to learn to get a particular one to something that is understandable for the music of Indian? That they are not specialized in language or in music, except the other one that is in the conservatory to be able to go to an orchestra. When I start working on an opera, I always start with a library. And I read the library. sino que lo estudio, lo edito, lo machaco, lo analizo. Entonces, el primer trabajo es filológico, pero no hay un problema de español antiguo porque está todo en italiano. El libreto original es italiano. Además, había otras óperas que se tradujeron en la época, pero el libreto impreso de esta producción no se llegó a traducir. Y todo el material que utilizamos es en castellano, pero evidentemente el punto de partida es el trabajo textual. Luego, otras disciplinas, quizás la otra dimensión muy importante es la histórica, porque para poder interpretar lo que tienes, para poder interpretar qué significan las partituras, determinadas cosas, tienes que saber cuándo se hizo, cómo se hizo, quién lo hizo, por qué se hizo, como por ejemplo las cosas que han mencionado de quiénes eran los cantantes. Saber quién es el cantante te explica determinadas características de unos personajes o de otros. O saber, por ejemplo, que en este caso es que tenemos las partichelas con los nombres de los señores que tocaban. Sabemos que había cinco partichelas de violín con dos violinistas, pues diez primeros tocando en el estreno original. Y todo eso, sabemos que, por ejemplo, todo el montaje, esto se hizo, se estrenó en el teatro, el Coliseo del Buen Retiro, y todo el montaje se hizo en el Palacio del Buen Retiro. De hecho, los escenarios los pintaron durante un mes, ocho pintores al servicio de Santiago Bonavía, en el claustro de los Jerónimos. O sea, toda esa información te ayuda a construir, a entender la obra y a interpretarla correctamente. También sabemos que esta selección de este libreto lo hizo Isabel de Farnesio, seguramente con la colaboración de Farinelli, pero en parte influida por su hijo Carlos, que acababa de inaugurar el Teatro San Carlos unos años antes con otra versión de Aquilin Shiro. O sea, hay muchas cosas que no son estrictamente musicales, que son muy importantes para poder hacer una intervención correcta en la edición de la partitura. ¿Preguntas? Quiero preguntar al musicólogo, ¿cuál es su valoración de la música de esta ópera? Porque sabemos que las grandes obras musicales de la historia, pues a veces tienen el mérito de que los moldes que ya resisten los hacen perfectamente, y eso está muy bien, pero hay otras obras que no son muy grandes.